Nido de víboras Aunque la juerga revolucionaria y la resaca del puente ya pasaron, el ánimo festivo sigue en pie. De tal forma y con aire entre el desafío y la guasa, el ex regidor Antonio Cerveras se puso al frente de una turba de ciudadanos que festejarán el medio siglo de Cancún por su cuenta. Y es que como el programa de festejos y el logotipo despectivo han causado poco entusiasmo entre la gente, no han tardado en aparecer quienes jalen agua para su molino y organizen celebraciones al margen de las oficiales. Así las cosas, el festejo paralelo, que incluirá hasta su propio logotipo, vendrá a ser un fiel retrato de lo que es Cancún, una ciudad dividida en la que sus habitantes y sus gobernantes viven en realidades separadas desde hace un rato. Hoy es el Día del Músico, fecha en la que se festeja a los encargados de alegrar y acompañar la vida con las notas que extraen a sus instrumentos. Que si bien en Quintenardón pareciera que todo se reduce a música mexicana y popular, una revisión atenta revela que hay mucho más para celebrar, como el Mayapax, música tradicional de la etnia maya y que con mucho esfuerzo se mantiene vigente en algunas partes del estado. También están los músicos de concierto, eso que también se conoce como música clásica, de los que en la entidad hay bastantes y buenos exponentes que incluyen a cantantes como sopranos y tenores. A todos ellos, felicidades. De acuerdo con un estudio disque internacional, los viajeros del mundo anhelan proveedores de servicios online que les den un servicio eficiente, fácil y rápido para que su traslado y estancia sea lo más placentero posible. La conclusión, que parece justificar y alentar que los viajeros utilicen plataformas digitales para planear y comprar sus paseos, fue presentada por Expedia Group y una firma de estrategia de negocios llamada Magit. Es decir, una plataforma digital dice que lo mejor para planear y hacer un viaje es usar una plataforma digital. La estrategia, que no disimula su interés comercial, es más o menos similar a las encuestas que aseguran que tal o cual gobernante es requerida y amada por sus ciudadanos, pues simplemente trata de posicionar un producto sin mayor riesgo. La pregunta aquí es si alguien todavía cree en esta publicidad encubierta que ni siquiera disimula su conflicto de interés. Porque si van a promocionarse, mejor que sigan estrategias ampliamente probadas entre la gente, como aquella del Gansito y su Recuérdame.